Estoy muy contento, la semana fue muy dura, la lluvia, la verdad que los cancheros, agradecerles porque se pusieron siempre a la 10, siempre pudieron mantener las canchas para poder jugar las partidas. Exacto, fue un fin de semana complicado, muchas postergaciones y demás, pero bueno, lo importante es que pudieron terminar el torneo y que bueno, que mejor que salir campeón. Sí, no todos los días se juega una final como esta, la verdad que estoy muy contento y a seguir. Mateo, para la gente que no te conoce, vos cuantos años tenés, bueno, sos tenista profesional, me imagino que proyectas tu carrera. Sí, tengo 18 años y ahora me voy para Europa a jugar a No Future, así que nada, muy contento. Oriundo de qué localidad? De Tigre, Buenos Aires. ¿A quién se le dedica este triunfo? A mi familia y a los chicos del Chasqui. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vosotros.